Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para devolver a la palestra la solución de los dos estados. En el encuentro participan ministros de Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Pero también los ministros de Exteriores de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina, aunque por separado. El alto representante de la Unión Europea, Josep Burrell, ha elaborado una propuesta de paz de 10 puntos que incluye un plan para un estado palestino. Decía hace unos meses el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el socialista Josep Burrell, sí, Europa es un jardín, todo funciona, es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha logrado construir. Sí, las tres cosas juntas. La mayor parte del resto del mundo es una jungla y la jungla podría invadir el jardín. Para redondear este mensaje eurocéntrico y colonialista, Burrell añadía, los jardineros deberían cuidarlo, pero no podrán cuidar el jardín construyendo muros, los jardineros tendrán que ir a la jungla. Pues bien, mientras los cuidadores del jardín europeo no hacían nada para parar un genocidio, ha tenido que ser Sudáfrica, un país perteneciente a la peligrosa jungla del sur global, el único que se ha atrevido a tomar una acción decidida llevando al gobierno de Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Veremos si este organismo internacional decide finalmente tomar medidas cautelares para frenar la masacre y veremos si, en tal caso, Israel acepta cumplirlas o se declara en desacato. Pero ya ha hecho más Sudáfrica por el pueblo palestino que todos los países del jardín europeo juntos. Ante esta preocupante y oscura realidad, el jardinero Borrell ha decidido presentar en estos días a los ministros de Exteriores de la Unión un plan de paz integral basado en la llamada solución de dos estados, algo que apoya a Estados Unidos, pero que ni siquiera está claro que desee el conjunto del pueblo palestino. Según han filtrado a los medios de comunicación, el plan incluye una conferencia internacional preparatoria y una agencia para que esté completado en el espacio de un año, dado que no ha trascendido ninguna propuesta de medida contundente que pueda adoptar la Unión Europea para detener el genocidio mientras sus diplomáticos se dedican a charlar y organizar cumbres. Y dado que Netanyahu ya ha demostrado que los llamamientos al alto el fuego le entran por un oído y le salen por el otro, podemos calcular que al ritmo actual de exterminio durante este año se da a sí mismo el jardinero Borrell, el ejército sionista, asesinará a otros 80.000 palestinos, 40.000 de ellos niños y niñas. Muy bien. Lamentablemente la Unión Europea, el lugar del mundo que se contempla en el espejo como una cuna de la ilustración y los derechos humanos, ha perdido en estos algo más de 100 días cualquier credibilidad internacional que pudiera tener a este respecto. El seguidismo europeo a los intereses militares económicos y geoestratégicos de los Estados Unidos, una de las potencias imperialistas que más personas ha asesinado en la historia de la humanidad, ha incinerado mediante una inacción que es complicidad con el genocidio israelí cualquier credencial como agente de paz y de estabilidad mundial que todavía pudiese quedar en el jardín. Incluso si ahora la Unión Europea se separase completamente de la trayectoria criminal del hegemón crepuscular norteamericano y su aliado genocida en Oriente Medio y decidiese tomar medidas inmediatas y contundentes contra Israel, resultaría difícil explicar por qué no lo hizo antes, por qué permitió el brutal asesinato de uno de cada 10 habitantes, de cada 100 habitantes de la franja de Gaza. Pero por lo menos estaría haciendo algo. Si mientras Israel sigue matando niños cada día, la Unión Europea se va a dedicar a departir sobre abstracciones de medio y largo plazo en reuniones de jardineros, pues casi mejor que no haga nada. Así, al menos, nos ahorraría la infinita vergüenza ajena que produce contemplar tanta hipocresía. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Hoy en La Base hablamos de Borrell y de esto que ha dicho y de cómo los medios progresistas, verdad, Manu, aplauden ahora con las orejas que Borrell diga que Israel no es tan bueno. En fin, ¿qué nos tienes preparados, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a ver en qué se han concretado estos vaivenes de Borrell que anticipabas en tu editorial, Pablo, y cómo se explica esto, que algo que verán han tenido las grandes movilizaciones que están teniendo a nivel global en favor del pueblo palestino. ¿Los medios se han puesto ya el pañuelo palestino? Bueno, hablabas de la hipocresía de los medios progresistas y en general de los medios de comunicación, eso es una evidencia, pero yo creo que tiene razón Sara, ¿no?, cuando apunta el papel que han tenido la presión social internacional, la propia resistencia palestina a la hora de lograr poner en el centro del debate, al fin, el debate sobre una posible solución política a lo que sucede en palestina. ¿Dónde volamos, comandante? A Yemen, vamos a ver, ya han sido ocho rondas de bombardeos de los UTIs de Yemen y el único resultado que han logrado con ello ahora es la ampliación del teatro bélico y poco más. Hoy vamos a contar además con Alex Zapico, nuestro corresponsal en la zona que muy pronto se va a desplazar al Líbano. Arráncamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Si hace unos meses el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se solidarizaba con Netanyahu tras los atentados de Hamas y hablaba del derecho de Israel a defenderse, de acuerdo a las leyes internacionales humanitarias que rigen la guerra, eso sí, ahora parece que su discurso ha dado un giro de 180 grados. En las últimas semanas hemos escuchado a Borrell abandonar un discurso que legitimaba en última instancia el genocidio israelí para abogar por una salida pacífica del conflicto y negociaciones entre ambas partes que conduzcan a una solución biestatal para Palestina. Escuchamos a Borrell este lunes asegurando que la única salida posible que no pase por la aniquilación del pueblo palestino es precisamente la de los dos estados. Ojo a lo que dice. ¿Cuáles son las soluciones que tienen en mente? Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos, tenemos que dejar de hablar de paz y empezar a hablar sobre un proceso para la solución de los dos estados. Bueno, en esa misma comparecencia ante los medios, el jefe de la diplomacia europea insistió en una idea, por otro lado bastante de sentido común, pero que no había verbalizado hasta ahora, que la paz no puede construirse a través de la guerra. Vamos a escucharle. La paz y la estabilidad no pueden construirse solamente con medios militares, dice Borrell. Han hecho falta 25.000 muertos palestinos para que le escuchemos decir esta cosa tan sesuda. Sí, porque hace apenas unos meses la postura de Borrell era bien distinta. Apoyos sin fisuras al derecho de Israel a defenderse y, si acaso, pausas en los ataques para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Existe una posición común del Consejo Europeo que sí, defiende pausas, pausas en plural y corredores humanitarios y pide a Israel que cuando ejerce su derecho a la defensa lo haga de acuerdo con las leyes humanitarias y las leyes internacionales que rigen la guerra. Vamos, que Borrell ha pasado de legitimar y de defender la agresión militar de Israel en Gaza, enmarcándola en el derecho internacional a la autodefensa contra el terrorismo, a señalar que las operaciones militares de Netanyahu solo conducen a la aniquilación del pueblo palestino y no sirven para alcanzar una paz duradera ni de ningún tipo en la región. Menudo girito argumental. Pues sí, este cambio de postura ha molestado además enormemente a Netanyahu y la diplomacia israelí ha asegurado que ha perdido la confianza y ya no considera a Borrell un interlocutor equilibrado en la Unión Europea. Pero según apunta el país, la gota que ha colmado el vaso para las autoridades israelíes fueron estas declaraciones de Josep Borrell tras ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid el pasado viernes. Vamos a escucharle. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy. Soy académico, pero creo que cabe la duda de si cuando a alguien le hacen doctor honoris causa es realmente para honrarle o para descojonarse de él ahí en directo, porque la verdad es que con el birrete era difícil tomarse en serio a Borrell, que sin embargo intentaba ser muy duro, llamando a la comunidad internacional a imponer a Israel la solución de dos estados para garantizar la paz y señalando las responsabilidades del Estado de Israel en la creación y la financiación de Hamas para debilitar a la autoridad nacional palestina en Gaza, algo que por cierto contamos aquí hace ya unas cuantas semanas. Sí, unas declaraciones muy duras de Borrell que contrastan enormemente con lo que decía hace apenas unos meses. Gracias. Gracias. Los palestinos asesinados también son víctimas de Hamas. Vaya, con este mensaje Borrell parece reforzar la idea de que Hamas era el único actor político que estaba causando muertes en Palestina, tanto de israelíes como de palestinos, y también ese mensaje legitima el uso de la fuerza por parte de Israel para acabar con ellos, ¿no? A ver si me queda claro. ¿Quién está matando a la población palestina según Borrell? ¿Las bombas de Hamas o las operaciones militares de Israel? ¿Jamás trabaja para Israel o jamás trabaja para Palestina? Quizá Borrell estaba destapando una conspiración de la diplomacia israelí. ¿Israel financia Hamas para que asesine a la población palestina? En cualquier caso, Borrell ha ido más allá de esta ristra de declaraciones y ha propuesto a los estados miembros de la Unión una hoja de ruta muy concreta para alcanzar la paz en la región, ¿verdad? Sí, el plan de paz integral de Borrell para Israel y Palestina, que ha sido avalado además por los ministros de Exteriores Europeos, consta de 12 puntos que incluyen iniciar un proceso de paz que estabilice la zona con vistas a aprobar una solución biestatal, buscar socios e intermediarios para facilitar las negociaciones, celebrar una conferencia de paz preparatoria entre la Unión Europea, Egipto, Jordán y Arabia Saudí y la Liga de Estados Árabes para abordar la guerra de Gaza y las raíces históricas del conflicto, elaborar un plan de paz que cito textualmente garantice la seguridad para Israel y el futuro Estado independiente de Palestina y finalmente presentar el plan a las partes implicadas para que negocien el texto final. De lo que no dice nada la propuesta del jefe de la diplomacia europea es de suspender el comercio de armas con Israel, los programas de cooperación o las relaciones diplomáticas y tampoco dice nada de establecer sanciones económicas. Borrell propone una hoja de ruta imposible de realizar, que pasa por rescatar un plan el de los dos Estados que lleva décadas en callado, o proponer una conferencia de paz que sabe que Israel no va a aceptar, en lugar de proponer medidas concretas que podrían llevarse a cabo ya mismo si realmente hubiera una voluntad política para pararle los pies a Israel. Otra medida concreta con un gran poder simbólico sería sumarse a la demanda por genocidio presentada contra Israel por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, pero los 27 no formarán parte de esta demanda. No nos corresponde a nosotros hacer ningún comentario al respecto, declaró Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea. Bueno, según apuntan distintos analistas, habría una razón de peso para no impulsar medidas que pusieran realmente a Israel en apuros. Y se trata de la enorme dependencia de Europa y de España en concreto con la industria armamentística israelí. Como hemos contado aquí en la base en otra ocasión, en el último año las ventas totales de material militar de España e Israel ascendieron a los 9,29 millones de euros, que correspondieron a aeronaves, cámaras, equipos sensores de imágenes por radar, bombas, torpedos, cohetes y misiles. Además, para España, Israel es un país clave a la hora de comprar material militar. Según datos del propio Ministerio de Defensa, solo en 2017 las importaciones de armas provenientes de Israel ascendieron a los 29,15 millones de euros. Estos vínculos con la industria militar israelí, ¿qué habría llevado a Borrell a esta escalada verbal contra Israel? Bueno, pues seguramente, como comentábamos antes, el creciente aislamiento internacional que está experimentando Israel y que se ha puesto además de manifiesto con enormes movilizaciones a nivel global. En España, en concreto, el PSOE tiene bastante complicado mantener una postura que no sea mínimamente crítica con el ejecutivo de Netanyahu y no haga tampoco ningún gesto de solidaridad con la masacre de la que está siendo objeto el pueblo palestino, principalmente por una razón, el enorme apoyo de la ciudadanía española a las demandas de paz del pueblo palestino, que ha quedado patente con las multitudinarias manifestaciones de solidaridad que han tenido lugar en distintos puntos del país en los últimos meses, pero que también reflejan las encuestas de opinión y los sondeos que vienen realizándose. Por ejemplo, una encuesta elaborada por Simple Lógica para el diario .es hace apenas una semana aseguraba que el 60% de los españoles condenan la ofensiva de Israel en Gaza. Esta cifra sube aún más entre los votantes del PSOE, alcanzando el 81% y entre los de sumar hasta llegar al 94%. Estos datos reflejan las enormes dificultades que tendría el gobierno de coalición para mantener una postura completamente acrítica respecto a la masacre de Israel en Gaza. Escuchando a Borrell, parecería que el PSOE abraza de nuevo el marxismo estatutario que abandonaron en el 79. Pero el marxismo de los hermanos Marx, si no te gustan mis principios, tengo otros principios, marxismo 2.0. La historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa y en el caso del PSOE está claro en qué punto estamos de la historia. El primer genocidio de la historia en el que las víctimas están retransmitiendo su destrucción en prime time. Tremendo. ¿Qué nos tienes preparado, Levín? Pues os cuento. Vamos con ello, compañeros. Se ha quedado buen día para volver a ver el episodio de la base del 9 de noviembre de 2023. En aquel programa lamentábamos que la información, entre comillas, que se propagaba y la atención que despertaba el genocidio israelí en Gaza se moviera básicamente en los marcos de la propaganda sionista. Un conflicto interminable. Por ejemplo, era el mantra que se aplicaba sistemáticamente a la situación en Palestina, como si fuera una tragedia inevitable y sin salida. Una posible solución justa, una solución política estaba completamente fuera de la discusión y el enfoque dominante en el discurso mediático era el de la guerra contra el terrorismo y el de la necesidad de eliminar a Hamas. Bueno, tras más de cuatro meses de bombardeos masivos y masacres que toda la humanidad, como decía Pablo, ha podido ver en vivo y en directo a través de los vídeos e imágenes que inundan las redes sociales, ese relato se está resquebrajando y el debate sobre una posible solución política está pasando al fin a primer plano. El marco destruir a Hamas ha ido perdiendo fuerza, ya prácticamente nadie, salvo los propagandistas israelíes y los poderes mediáticos más alineados con esa agenda colonial, plantean ese escenario como plausible y ha ido dando paso en su lugar al marco Estado palestino. Y esto no puede interpretarse más que como un éxito de la presión social y de los movimientos que luchan por la liberación de los palestinos tanto desde dentro como desde fuera de las fronteras de la Palestina histórica. Completamente. A partir de ahí es importante analizar en qué términos se está planteando esa posible solución política y no dejarse engañar por cantos de sirena. Sí, de hecho en aquel episodio de la base que citabas exploramos los pros y los contras de cada solución que se ha planteado históricamente y en particular los problemas y las dificultades que entrañaría una solución de los dos estados. Que no son pocas, pero insisto, el solo hecho de que el sintagma Estado palestino y que el debate sobre una solución política haya pasado al centro de la cuestión, desplazando las pretensiones en modo solución final de destruir por completo a la resistencia palestina y de expulsar masivamente a los palestinos de Gaza, es decir, la negación del pueblo palestino, pues yo creo que es por sí misma una buena noticia y si uno hace una mirada panorámica de la prensa en los últimos días, en especial de la prensa europea, puede comprobar esa evolución. Fijaos, os leo algunos titulares. France 24. Los pedidos occidentales de un Estado palestino ponen los focos sobre Netanyahu. Euronews. Más ayuda humanitaria y la creación de un Estado palestino para terminar con la guerra en Gaza. El país. La Unión Europea debe reconocer el Estado palestino. Otra del país. Urge el Estado palestino. Bueno, hay un montón de titulares como estos, pero la prueba del algodón de que el debate sobre un posible Estado palestino ha ganado una fuerza de la que carecía hace solo algunas semanas, es que este es también el objeto sobre el que orbitan los enfoques de los medios que se oponen a esa agenda. Por ejemplo, fijaos en este titular de Libertad Digital. ¿Están preparados los palestinos para tener un Estado? Y aún más importante, ¿lo quieren? Imagino que la respuesta que da a sus lectores de Libertad Digital es que no, verdad. Pero el solo hecho de que la ultraderecha mediática prosionista haya tenido que ponerse a argumentar en contra de ese planteamiento y a discutir dentro del marco de las posibles soluciones es, sin lugar a dudas, un buen síntoma. Incluso, atención, cabría decir que el discurso mediático con respecto a jamás está evolucionando levemente. Incluso hemos escuchado al propio Borrell, nada más y nada menos, lo comentábamos antes, al jardinero del Edén decir algo que también explicamos aquí en la base, ya el 10 de octubre, tres días después de los ataques en los kibbutz, que Israel financió a jamás para construir una especie de antagonista perfecto y para dividir a la resistencia palestina. Bueno, parece que determinadas verdades se van abriendo paso, ¿no? Dicho todo esto, maticemos un poco precisamente este punto relativo a jamás, porque ahí está uno de los elementos que hay que saber analizar y sobre el que hay que saber leer entre líneas también para no tener que volver a decir dentro de un tiempo hemos sido engañado. En una pieza de público titulada la Unión Europea esboza un plan de paz con 10 puntos para acabar con el conflicto de Israel y Palestina, se puede leer lo siguiente. Dice esta pieza, los territorios de Gaza y Cisjordania estarían representados en unas eventuales negociaciones de paz por la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, según el borrador. Los palestinos necesitarán una alternativa política revitalizada a jamás. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que la tozuda realidad es que, según todos los datos disponibles, eso no es lo que quieren los palestinos. Pues no, vamos a recordar los datos. Según un sondeo publicado a finales de diciembre y del que se hicieron eco los propios medios israelíes, el apoyo a jamás ha aumentado desde el 7 de octubre tanto en Gaza como en Cisjordania. Por ejemplo, el 44% de los árabes de Judea y Samaria dice apoyar a jamás frente al 12% de septiembre. Y en paralelo, en ambos territorios se ha vuelto abrumador el rechazo al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, respaldado por Occidente con casi un 90% de los encuestados que cree que debería dimitir, lo que supone 10 puntos porcentuales más que hace solo tres meses. Además, el 57% de los encuestados en Gaza y el 82% en Judea y Samaria creen que jamás tenía razón al lanzar su ataque del 7 de octubre. Bueno, esa es la realidad al interior del pueblo palestino. Entonces, más allá de la opinión que nos merezca a cada uno, lo que representa jamás, el planteamiento actual de Borrell y compañía de seguir apostando por instalar en ese hipotético Estado palestino a un gobierno títere que no cuenta con el apoyo de la población, pues no significaría solo imponer una solución a Israel, como se está diciendo, sino imponérsela también a los palestinos. Bueno, mientras el debate sobre una posible solución, con sus matices y con sus trampas gana fuerza, Israel sigue en una especie de huida hacia adelante. Hoy mismo, por ejemplo, La Vanguardia titula Israel endurece el asedio en Gaza y, por supuesto, sigue habiendo multitud de medios de comunicación, en especial los de la derecha y la extrema derecha mediática, que acompañan a Netanyahu en ese camino. Atención a estos dos ejemplos que os traigo. El confidencial. Israel responde a su jornada con más bajas en Han Yunis, matando a un centenar de miembros de Hamas. Claro, porque ya sabemos que todos los varones palestinos asesinados por Israel son terroristas y son miembros de Hamas, aunque tengan siete años, ¿verdad? Propaganda del genocidio en el confidencial. Bravo. Ocho mil terroristas abatidos en Gaza se escuchó hoy, hace hoy exactamente un mes, en televisión española, ¿no? En la línea de este titular del confidencial. Y ojo a esto de El Independiente. Os pongo en antecedentes primero. Resulta que a Israel su operación militar en Gaza no le está saliendo muy bien, que digamos, más allá de provocar una carnicería de civiles. No ha logrado acabar con ningún líder de Hamas en Gaza y, de hecho, tuvo que mandar un dron a Beirut para asesinar, además, precisamente a una de las figuras más políticas y menos militares de Hamas, Al Aruri. Y en la noche de este lunes, las tropas sionistas sufrieron su número de bajas más elevado desde el inicio de la agresión contra Gaza. 24 en un solo acontecimiento. Bueno, pues así nos informa el prestigioso diario El Independiente sobre este episodio en concreto. Al menos 24 soldados israelíes muertos en el ataque más mortífero desde el inicio de la guerra. El ataque más mortífero desde el inicio de la guerra. Y los ataques a hospitales que se cobraron cientos de víctimas, los bombardeos que tumbaron edificios residenciales enteros, todo eso no cuenta, ¿no? Claro, es que ese es el tema, ¿no? Doble manipulación del Independiente en su titular. Llama guerra a un genocidio contra civiles indefensos, la mayor parte de niños y niñas, y califica de paso las 24 bajas israelíes como el resultado del ataque más mortífero desde el inicio de la agresión militar contra Gaza, lo cual es sencillamente falso. Pero La Palma, en este caso, se la ha vuelto a llevar Televisión Española, los de los 8.000 terroristas abatidos en Gaza. A ver si notáis algún pequeño problema en este gráfico que mostró Televisión Española en la segunda edición del telediario del lunes, que muestra que los niños palestinos asesinados por Israel desde el 7 de octubre hasta hoy, 12.345, son casi cinco veces más que la suma de todos los niños y niñas asesinados en todos los conflictos armados del mundo entero durante todo el año 2022, que fueron 2.985. Con el pequeño detalle de que la barra que representa a los niños palestinos asesinados, por lo tanto, debería ser cinco veces más grande que la otra, no solo un poquito más grande. Se ve que a alguien en TV le pareció que poner un gráfico correcto era demasiado, claro. Mucho mejor tratar a la gente como si fuera idiota. Esperamos que el diseñador gráfico tenga la conciencia tranquila. La verdad es que es bastante fuerte este gráfico, ¿no? Pero se ve que pensaron que, bueno, que ya que hablaban de niños, pues tratemos a la audiencia como si fueran niños que no aprendieron a sumar todavía. En fin. Una última cosa para acabar, que es quizá la más importante. Decía hace un momento que Israel tuvo este lunes su peor día en bajas sufridas en Gaza y que no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados cuando inició los bombardeos y la invasión, más allá de perpetrar un baño de sangre. Y sobre este punto, los relatos de Israel cada vez se alejan más claramente de los relatos de sus aliados y también de la propia realidad. Por un lado, la propaganda sionista sigue hablando básicamente en los mismos términos que en octubre. Fijaos. Titular de Libertad Digital de ayer mismo. Israel promete no parar de luchar hasta la victoria total tras la muerte de 21 militares en Gaza. Titular de la sexta de ayer mismo también. Una isla para Gaza. La propuesta presentada por Israel para trasladar a todos los palestinos de la franja. La propuesta consiste en construir una isla artificial frente a la costa de Gaza, donde instalar un puerto y otras estructuras fundamentales y trasladar allí a los palestinos de Gaza. Es decir, el mismo plan criminal de llevar a cabo una limpieza étnica de árabes en Gaza, pero alcanzando ya, eso sí, cotas realmente surrealistas y distópicas. Y el hecho de que ese plan entre macabro y disparatado no vaya a tener ningún apoyo internacional es un signo más que habla del aislamiento hacia el que se está deslizando Israel. Pero, vamos, que el planteamiento por su parte, como vemos, sigue siendo básicamente lo mismo de siempre, ¿no? Ok. Ahora atención a esta noticia de antes de ayer en la CNN, de la que también se han hecho con muchos medios de comunicación de todo el mundo, porque es bastante fuerte. Exclusiva. El jefe de espionaje de Israel propuso a los líderes de Hamas abandonar Gaza como parte de conversaciones más amplias de alto el fuego. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero no decían que estaban reduciendo Gaza a cenizas porque había que destruir por completo a Hamas? Israel, dice la CNN, ha propuesto que los altos líderes de Hamas puedan abandonar Gaza como parte de un acuerdo de alto el fuego más amplio, dijeron a CNN, dos funcionarios familiarizados con las discusiones internacionales en curso. La extraordinaria propuesta, de la que no se había informado anteriormente, se produce mientras Israel lucha por lograr su objetivo declarado de destruir completamente a Hamas. A pesar de su guerra de casi cuatro meses en Gaza, Israel no ha logrado capturar ni matar a ninguno de los líderes más importantes de Hamas en Gaza y ha dejado intacta alrededor del 70% de la fuerza de combate de Hamas, según las propias estimaciones de Israel. La sugerencia de Israel de que los líderes de Hamas podrían abandonar Gaza, aunque es poco probable que sea aceptada por Hamas, ha sido discutida como parte de negociaciones más amplias de alto el fuego, al menos dos veces en las últimas semanas. Una vez, el mes pasado, en Varsovia, por el jefe de inteligencia de Israel, el director del Mossad, David Barnea, David Barnea, y luego nuevamente este mes, en Doha, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Se está aumentando, dice la CNN, la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que presente algún tipo de solución. La victoria completa sobre Hamas que ha pedido está muy lejos, según él mismo admite. Israel no está logrando sus objetivos militares, dice Aaron David Miller, miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Eso, combinado con la enorme presión sobre Netanyahu y su gobierno para que devuelvan a los rehenes a Gaza, dijo Miller, ha creado una situación en la que Israel estaría dispuesto a proponer que los líderes de Hamas abandonen Gaza. Vaya, vaya, vaya. Así que mientras Netanyahu insiste en los mismos planteamientos de hace cuatro meses, la CNN, nada más y nada menos, publica una exclusiva que rompe por completo ese relato porque asegura, aportando además nombres y apellidos, que las propias autoridades de Israel facilitarían la fuga de los líderes de Hamas de Gaza. Tremendo. Esto no solo habla de que el objetivo declarado por Israel para justificar su genocidio es mentira, porque el objetivo real es una limpieza étnica. No solo habla de que, además de mentira, ese objetivo es imposible y es un fracaso, porque Hamas estaría casi intacto según la CNN y porque el apoyo popular a Hamas ha aumentado en Palestina. También habla de las fisuras que crecen en el bloque de poder que sostiene Netanyahu y en el aislamiento paulatino de Israel, leer esto en la CNN. Ya casi nadie cree que la solución es destruir a Hamas o que ese sea un escenario posible, sino negociar con Hamas y crear de una u otra manera un Estado en el que los palestinos puedan ser libres. Si ese escenario sigue evolucionando en esa dirección, se parecería bastante a una derrota de Israel. Gracias, Manu. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. Ocho rondas de bombardeos contra los UTIs de Yemen lanzaron ya las fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Reino Unido. Todo ello en menos de dos semanas desde que comenzaron con los ataques para restablecer la seguridad en el Mar Rojo y dejar de perder dinero esquivando el estrecho de Bab al-Mandeb. La Unión Europea prepara su propia misión militar para unirse a la lucha en ese nuevo frente. España, por lo pronto, parece que no participará. Bueno, ya veremos. Desde que los UTIs y Yemeníes empezaron a disparar contra buques vinculados a Israel, en solo un mes tenemos desplegada en esa zona varias misiones militares para pararles. Una coordinación, organización y poder de decisión de las potencias occidentales que ni está ni se espera que esté en Gaza, donde ya hay más de 25.000 personas asesinadas por Israel. Tenemos la operación Guardián de la Prosperidad, que anunciaron los Estados Unidos a finales de diciembre contra los UTIs, enviando buques de guerra para restablecer el orden internacional basado en normas y proteger las naves comerciales vinculadas con Israel. Orden internacional basado en unas normas que han permitido al Estado de Israel arrasar Gaza, sin decirle ni pío, y que garantizan que así siga de momento. Tenemos ahora la operación Poseidón Arquero, que es independiente de la operación Guardián de la Prosperidad. Poseidón Arquero es precisamente la que se centra en bombardear posiciones de los UTIs y parece que en breve también vamos a tener la misión de la Unión Europea Agenor, que de momento opera en el Estrecho de Hormuz, pero que los países europeos están decidiendo si extender a la zona de los ataques. Informa público que la próxima cita de los ministros de Exteriores Europeos se espera para el 19 de febrero y al menos seis Estados han confirmado ya su participación. Bien, y todos esos buques y misiones y rondas de bombardeos han conseguido establecer el orden internacional basado en reglas en la zona, han conseguido detener a caso a los UTIs en sus ataques, los barcos vinculados con Israel pasan tranquilamente por la zona ya o no? De momento, todos esos buques, misiones y rondas de bombardeos han servido para extender todavía más el estado de guerra, sumir a más territorio en conflicto caliente y comprometer todavía más una situación que ya estaba de por sí comprometida por la masacre de Israel en Gaza. Los UTIs de Yemen, oficialmente conocidos como Ansarolá, siguen atacando barcos y su condición para dejar de hacerlo sigue siendo la misma, que Israel detenga la masacre de Gaza y retire sus tropas. Y como Israel parece empeñado en reducir Gaza a cenizas, pues los UTIs, como parte del denominado eje de resistencia, que también incluye a Hezbollah y a Hamas, seguirán atacando en respuesta. Y no habrá final. Los bombardeos y los ataques se rutinizarán, al igual que se rutinizaron las guerras de los últimos dos años. Lo que parece claro es que los UTIs tienen la suficiente potencia como para seguir así un tiempo largo. Recuerden que tras varios años de guerra en Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudí, equipada con lo mejor del armamento occidental, que desde aquí le vendieron por miles de millones, pues no ha podido contra esta agrupación. Riyadh ha sido derrotado pese al dineral que le insufló a su campaña militar. Y tuvo que buscar una reconciliación que de hecho estaba en marcha antes de que Israel entrase en Gaza. Hasta tal punto estaba en marcha ese proceso de paz que la administración Biden sacó a los UTIs de la lista de organizaciones terroristas en la que los metió Donald Trump. Eso sí, el 17 de enero de este año Estados Unidos les devolvió este reconocimiento para poder bombardearlos, eso sí, con legitimidad, ¿no? Así es. El caso es que llevamos desde octubre hablando mucho de Oriente Próximo y lo que va quedando claro es que el conflicto palestino-israelí no tiene solución militar. No la tiene. O tendrían que matarlos a todos, algo que de todas maneras parecen estar intentando, porque llevamos meses observando un esfuerzo inestimable en ese aspecto. O hay que explorar otras vías, como por ejemplo la creación de un Estado palestino libre, independiente y con garantías de seguridad. Y la solución no puede ser militar, precisamente entre otros motivos, porque Israel está rodeado por ese eje de resistencia muy apoyado y asesorado por Irán. Por un lado está Hamas, por el otro lado está Hezbollah en el Líbano, con un ejército de miles de efectivos, centenares de miles de misiles, tanques y vehículos blindados. Y otra piedra angular de esa alianza son los UTIES de Yemen, que por cierto ya tiene un apodo extraoficial entre analistas militares estadounidenses como el Hezbollah del Sur. Para que nos hagamos una idea de que no estamos hablando de una milicia sin estructura y armada con palos, que puede ser derrotada con un misil lanzado desde un buque, ¿no? Efectivamente, le dicen Hezbollah del Sur porque parece ser un grupo que tiene suficiente potencia como para resistir a coaliciones internacionales armadas y tiene la ventaja de estar alejado de Israel y en una zona montañosa inaccesible. No como el Líbano, que está permanentemente amenazado por una incursión israelí desde tierra o aire. Yemen, al igual que el este de Siria y el oeste de Irak, se está convirtiendo en un trampolín cada vez más atractivo para los ataques contra Israel, el Golfo Pérsico y las bases y barcos estadounidenses. Está lo suficientemente cerca como para alcanzar y tocar a Israel, pero lo suficientemente lejos y en un terreno montañoso e inaccesible como para plantear verdaderos desafíos militares y de inteligencia para Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos. Eso escribe el analista del Instituto de Washington para Oriente Próximo, Michael Knights. Vamos, que están lo suficientemente bien ubicados como para seguir estorbando las operaciones de Israel y de cualquiera que lidere una coalición en su contra. Hace unos días, el medio emiratí, Alain, informó citando una fuerte fuente de inteligencia de Yemen que, tras los ataques de Estados Unidos y Reino Unido, los UTIES han estado trabajando en un nuevo plan para responder a la coalición internacional. Obviamente, todos esos informes hay que cogerlos con pinzas porque en muchas ocasiones salen en el momento exacto en el que se decide si enviar una misión de guerra adicional o no, pero el caso es que, según ese medio, los UTIES están reposicionando algunos de sus misiles y sus drones para ampliar el teatro de operaciones desde el Mar Rojo y Bab al-Mandeb hasta el Mar Arábigo y el Canal de Suez. El Triángulo de Al-Aqsa, que si lo miras en el mapa descubrirás que abarca las principales rutas de Oriente Próximo, el Canal de Suez, el Golfo de Adén, el Estrecho de Bab al-Mandeb y el Estrecho de Hormuz. Lo cual, en caso de ataques, atención, podría significar la paralización del paso de gas y petróleo a Israel desde Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, nada menos. Y una, viendo todo esto, se pregunta, ¿de verdad alguien todavía cree que es posible ponerle fin a todo esto por la vía militar? Se intentó en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en el propio Yemen, con excelentes resultados allá donde mires. Es decir, ¿cuál es el plan ahora? ¿Hacer lo mismo de siempre a ver si da resultados diferentes? Porque tiene pinta de ser eso y, bueno, en este caso no hay que ser experto en geopolítica para saber cómo va a acabar. Ahora nos van a contar de nuevo lo mucho que amenazan los UTIES a todo el comercio, sin hablar, como siempre, de los motivos de esas amenazas, omitiendo, como siempre, todo el contexto. Los UTIES son malos y tú pagarás el aceite más caro por su culpa, que ya existen titulares por el estilo, no me los he inventado. Luego mandarán sus misiones que atacarán objetivos de los UTIES. Siempre serán objetivos militares. Nadie nos va a hablar de lo que pasa con los civiles. Y tras más rondas de destrucción llegaremos a lo mismo. La solución real a todo ese berenjenal no es militar. Nosotros lo dijimos aquí, en este programa, hace unos meses y lo repetimos unas cuantas veces. Puedes matar a todos los palestinos, porque son todos miembros de Hamas y habrá más miembros de Hamas. Puedes atacar Líbano y habrá más Esbolá. Puedes bombardear Yemen y habrá más apoyo a los UTIES. Pregúntate qué es lo que estás haciendo para que estos actores tengan apoyo. Se llamen eje de la resistencia y funcionen ya casi como el quinto artículo del Estatuto de la OTAN. ¿Contra quién resisten y por qué? Gracias, Ina. Hoy nos acompaña Alex Zapico, nuestro corresponsal en Oriente Próximo. Alex, muchísimas gracias por volver a atender a la base. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, ¿cuándo tenéis previsto llegar a Líbano para seguir informando desde allí? Pues lo antes posible. A nosotros nos parece muy, muy importante estar en el foco de la noticia. Hay que decir que cada día es más difícil estar en ese foco de la noticia. A mí esto no me había pasado absolutamente nunca. Es decir, he tenido la oportunidad de cubrir diferentes conflictos, desde Irak, Afganistán, Siria, Libia y siempre había maneras de llegar. Y parece que ahora mismo ya no solamente te paran en la frontera donde está el conflicto, te paran fronteras más atrás y la burocracia cada día es más complicada y más difícil para poder acceder. A nosotros nos parece importantísimo ahora mismo lo que está sucediendo en el Líbano. Nos parece tremendo. Es decir, se está cada día atacando más, habiendo más enfrentamientos y con más víctimas, más víctimas civiles. Y hay que contar esa parte de la historia. Pero sí me gustaría contar eso. Es decir, la prensa ahora se está retirando de algunas zonas como el Líbano porque ya la noticia empieza a decaer, sobre todo cuando han visto ya desde el Líbano o desde Egipto o desde incluso Israel que cada día es más difícil informar. Y nosotros pensamos que justamente en ese momento es cuando hay que volver a intentarlo. Hay que volver a intentar informar y volver a contar lo que está sucediendo. Lo más cerca siempre posible de la noticia. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué esperáis encontrar en el Líbano? ¿Qué os está contando la gente que conocéis y están allí sobre la situación en el país? Hablamos asiguamente con gente tanto en el Líbano, ya menos con la gente que está en Gaza porque la comunicación es muy complicada. Sí con algunos que están en la frontera de Egipto. Pero la realidad es que no esperan nada. Es decir, mucha gente ya se ha inquistado de tal manera que lo que esperan es saber cómo pasan esa noche, cómo pasan ese día. Incluso en el Líbano, en la frontera, cuando hay bombardeos sobre población civil o sobre alguna de las viviendas o cuando hay zonas cortadas porque no pueden acceder. Uno espera que la cosa más o menos sigue igual que si hace mes y medio o dos meses. Y eso es una barbaridad, porque se ha inquistado y no aparece que haya una solución clara a lo que está sucediendo y que se pueda respirar al menos la población civil. Hay que recordar también que cuando nosotros estuvimos en la frontera sur de Líbano nos contaban civiles. En algunos días tuvimos la oportunidad de contarlos o también directamente con alguna pieza pequeñita nos contaban que algo había cambiado desde los anteriores conflictos que habían tenido tanto Hezbollah con Israel como Israel con los ataques a Hezbollah. Es que realmente los civiles eran víctimas y que estaban atacando a vehículos civiles, a población civil, a viviendas civiles. Lo que no esperamos probablemente es que las cosas sigan sucediendo parecido, pero parece que hay más intensidad de fuego, de intercambio, de conflicto de un lado a otro de la frontera. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hablabas antes de las dificultades para informar sobre el terreno. Se habló hace algunas semanas también de la voluntad de Israel de expulsar al Yashira, por ejemplo, del territorio, de impedir que emita. Justamente hace un par de días fue noticia que Wael Dadu, un periodista de Al Yashira, toda cuya familia fue asesinada por bombardeos israelíes, acaba de salir de Gaza para recibir tratamiento médico. Te quería preguntar, adelantaste ya algo al principio, pero bueno, digamos, ¿cómo ha ido evolucionando, si tienes alguna novedad, sobre la relación de Israel con la prensa que no le es afín? Sobre todo en un contexto en el que, como contábamos antes, afortunadamente ya se empieza a grietar bastante el relato de la propaganda israelí. Incluso empieza a pasar a primer plano la necesidad de una solución, de un Estado palestino. No sé si tienes alguna novedad sobre, digamos, cómo ha seguido evolucionando esa relación. Bueno, ¿cómo es la relación? Cuando nosotros estábamos en la zona sur había habido un ataque directo contra compañeros de Al-Mayadín. No un ataque directo, es decir, lo mataron a tres, a dos periodistas, un chofer de Al-Mayadín. Estábamos nosotros en la zona, muy cerquita, a un kilómetro de donde sucedió eso, y había sido un ataque directo en la relación que tiene la prensa con Israel, de Israel con la prensa, que no es afín y es simplemente bloquearle absolutamente todos los pasos. Nosotros hemos intentado en varias ocasiones entrar en la zona de Israel. Se nos ha denegado, igual que a otros periodistas. En Egipto se está complicando cada vez más que los periodistas puedan estar trabajando independientemente. Y bueno, pues esperemos que en el Líbano no, pero realmente la realidad es que la relación que tiene Israel es eliminar por completo, ya no solamente dentro de sus fronteras, los periodistas, que ya probablemente no hay, ya casi no hay, es decir, que no sean afines, sino todos aquellos que pueden estar en la periferia del conflicto, que tampoco son afines, que no puedan estar. De varias maneras, o directamente matándonos, como ha pasado en el Líbano, o directamente ya bloqueando los accesos para que no puedan acceder. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por estar aquí. Acabas de mencionar que han denegado en numerosas ocasiones la entrada a Gaza a periodistas independientes, ustedes no pudieron entrar en su anterior visita. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuándo crees que van a dejar entrar finalmente a Gaza? ¿Y qué tiene que suceder para que esta situación se dé? Es que si me preguntas hace un par de meses, yo te diría, bueno, en algún momento va a haber un convoy o probablemente vayan a entrar periodistas que nosotros lo pensamos, porque ninguno de los conflictos que a mí me ha tocado ocurrir, eso, lo que está pasando había pasado, es decir, en algún momento habría alguna vía para que los periodistas pudieran acceder, tanto como acompañando probablemente al ayudo humanitario, y algunas organizaciones internacionales pudieran acceder a la zona. Eso es lo normal, dentro de lo anormal ya, que es un conflicto. Pero ahora mismo la situación que estamos viendo, yo sinceramente veo muy difícil que ahora mismo dejen a la presa independiente entrar en Gaza en mucho tiempo. Es decir, las veces que han entrado o tenemos imágenes de lo que está sucediendo en Gaza es una, bueno, por los periodistas que todavía siguen dentro y que no han sido eliminados por el ejército israelí, o bien por aquellos medios de comunicación muy afines que han ido a contar la propaganda o lo que les ha pedido el gobierno de Israel que cuenten. Es más, con mucha censura. Entonces veo muy difícil que la prensa internacional y más todavía los independientes puedan acceder a Gaza en muchísimo tiempo, hasta que no estén borrando todos los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que están cometiendo dentro de la franja de Gaza. Mucha suerte el Líbano, Alex. Llegamos al final. Vamos a terminar con un tema de los Negú Góriac. Hipocrisíari, stop. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!